Si, Buenos Aires, querido Si, Buenos Aires, querido Si, Buenos Aires, querido Si, Buenos Aires, querido Si tus ojos claros me miraran ¿Me ayudarías a pasar mi melancolía? Me estás buscando al ritmo de la calabaza No estamos solos, bailan en mi música Martes 13 Martes 13 Martes 13 Martes 13 Bailan, vienen a buscarme 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!